¿Cómo vienes tú? Pregúntale, ahí tú. Que a mí me va a apoderar de mí. Ah, ¿qué chico? Pregúntate. ¿Chablis, chablis, podemos entrar al juego? Al revés, tú entero. ¡No lo creo! ¿Vas a ser campeón querétaro? No, chale un chelito. ¡Sí! ¡Querétaro! ¿La máquina va a salir de su salación? ¿Su 18 años? ¡Estoy indecido! ¿Cómo que dice que no? ¿Cómo que va a decir que no? No, güey. ¿No? ¡Sí! ¿Y qué va a tirar los lápices? Pregúntale, pregúntale si va a ser campeón a Juve o... ¿Va a ser campeón a Juve o Barcelona? ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¡No, mami! ¿Va a ser campeón a Barcelona? ¿Sí o no? Ya fue campeón para empezar, pendejo. Ah, pero... Está muy bien. A Virgen, Peñito. ¿Charlie, Charlie? ¿Va a ser campeón? Yo estoy en el juego, virgen. ¿Qué está jugando? ¡Ora, virgen! ¿Charlie, Charlie? ¿Va a ser campeón a Juve? Ya fue campeón también, güey. Pregúntale otra cosa. ¿Charlie, Charlie, te puedes manifestar? No, 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 virgen. ¡Charlie, Charlie! ¿Te puedes manifestar? No se mueve de esa verga, coño. ¿Tiene que poner la de esa para que vuelva a polear? No, sí, tú se movió, güey. Se movió, güey. No, no, güey. ¡Venga, me fue todo! ¡Se movió esa madre! ¡Charlie, Charlie! Dejo que sí, dejo que sí, dejo que sí. ¿Me puedo salir del juego? ¡Al aire! ¡Si, si, si, si! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!